Esta en la mañana la voy a llevar con unos amigos y ya llevo los tamalitos y voy al club y voy a compartir con ellos y al ratito vengo por una gran dota para la familia. Uff, muy movidos, cansados, pero muy satisfechos porque estamos envueltos en la pasión que nos gusta, hacemos con mucho esmero y mucho cariño lo que es la tradición. Hoy las panaderías no dan abasto intentando suplir la demanda de las roscas, una tradición familiar del Día de Reyes. La rosca viene un niñito escondido que significa Dios que lo escondieron para que no lo matara Jodes. La rosca simboliza la fe, la cual no tiene fin y está decorada con frutas, secas y glaseado representando la corona de Jesús y la luz que él trae al mundo. Tiene varios muñequitos del niño Jesús escondidos y quienes lo encuentren deberán traer tamales para el Día de la Candelaria del 2 de febrero. Yo soy de México y siempre se ha estilado cortar la rosca en familia con un chocolatito caliente y sacar el muñeco para ver quién le toca los tamales el día 2 de febrero. Esta la llevo para la clase de mi niña, para su salón, para que comparta con los niños y aprendan. La maestra les va a enseñar de lo que significa el Día de los Reyes. Pues ya ven una tradición que perdura a través de los años y ahora a ver a quién les tocará encontrar al niño Jesús dentro de su rosca. Pues serán estos mismos los que el 2 de febrero les tocará traer los tamales. Este es todo mi informe hasta ahora desde San Fernando, Tayana Lachel, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.